El juez séptimo de lo penal dictó auto de formal prisión contra el maestro de preescolar Luis Gerardo Lugo Ciderol, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso sexual y violencia familiar. La resolución contra el profesor de inglés en el Jardín de Niños 3 de mayo de 1535 fue notificada anoche a la Subprocuraduría de Justicia en Tijuana, a través de la Dirección de Control de Procesos, según información difundida en el portal del semanario Z. Los delitos que se le imputan a Lugo Ciderol fueron denunciados el pasado 28 de marzo en la Agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, por lo que se inició la averiguación previa 373-16-202-A por los delitos de abuso sexual y violencia familiar, en relación con hechos ocurridos en el centro escolar ubicado en la colonia Puerta del Sol de Tijuana, Baja California. El presunto responsable se encuentra recluido en la penitenciaria del Estado. En una nota difundida en mayo pasado, Z. precisó que el maestro de inglés sometía con pistola en mano a los alumnos del Jardín de Niños 3 de mayo de 1535. Los ataba, amordazaba, castigaba y amenazaba con hacer daño a los padres de los pequeños si hablaban del juego de los encuerados, como se refería al abuso sexual y maltrato del que fue señalado por sus propias víctimas, y por el que pesan sobre él 20 demandas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y al menos 30 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos CED. Los propios alumnos de Luis Gerardo Lugo Cirerol, menores de 4 y 5 años de edad, coincidieron en señalarlo como su agresor, luego de ser atendidos por psicólogos. Mi hija ya habla sobre el abuso que tuvo, cómo la penetraba con los dedos a ella y a sus compañeros, comentó Alma Leticia González Mejía, al exponer a Z lo que su hija le compartió. Además del profesor Luis Gerardo Lugo Cirerol, se investiga a todo el personal docente, actualmente removido del plantel, por no actuar en defensa de los menores. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis. Hasta pronto.